Hola, 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 bienvenidos. Seguro, rosa. Seguro, rosa, ríe a Cristóbal. No, pero es... Limpiaste atrás del dedo, que no comienza nuevamente. Lo limpie con el dedo. Lo quité. Lo quité, lo quité, lo quité, lo quité, lo quité. ¿Este lado ya estás transmitiendo o no? Ya. Bueno, ok, entonces ahorita me cuentas cuando ya estamos transmitiendo desde Instagram. Ya desde Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Azucena Navarro. Hoy estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram, arroba, Sugar Cake Call. Y también un saludo para todas las personas que están conectadas desde Facebook. Desde Facebook y desde nuestro canal de YouTube, Sugar Cake Colombia. Bueno, cuéntenme cómo les fue ayer con nuestra torta. Nuestra torta de vainilla. Aquí en mi casa, que ya llevamos esa torta media. Es una delicia. Así que las personas que no alcanzaron a ver esta receta, dos cositas. O se pueden unir a nuestro grupo de Telegram. Se van a las historias, en este caso de Instagram. Y allí le dan para que se unan a nuestro canal que se llama Academia Azucastri Cakes. Porque esta y otras recetas las van a encontrar allí. Bueno, entonces, no siendo más, les recuerdo que esta invitación que le ha hecho Sugar Cake y Azucastri Cakes es para que hoy preparemos una torta de chocolate. Recuerden que durante esta semana tenemos la maratón. Maratón de tortas. Ayer preparamos torta de vainilla. Hoy les voy a enseñar a preparar torta de chocolate y mañana la famosa Red Velvet. Y bueno, ya entramos en mayo. Mes de la madre. ¡Qué rico! Entonces, la torta de mañana, imperdible, infaltable ese live. Recuerden darle notificaciones. Y bueno, me encantaría que por favor ustedes me acompañen con me gusta, corazóncitos. Y ahorita más tarde, vamos a responder cada una de las preguntas que tienen ustedes. Les recuerdo que en nuestras historias y en el feed de Instagram, ay, yo olvidé que acabo de terminar, perdón, acabo de terminar los que no vieron la transmisión de puratos. Acabo de terminar donde hicimos otro tipo de brownie diferente, con otros ingredientes diferentes a los que hicimos la semana pasada. Así que váyanse a la cuenta de puratos o al canal de YouTube o al canal de Facebook. No lo transmitimos esta vez por Instagram. Empezó a las 5 de la tarde. Imperdible, pero quiero que me cuéstenme la copa que hicimos. No se pueden perder de esa brownie que hicimos con carat super cream. Y adicional a eso, la elaboración de esta copa. Tentación de chocolate. Tiene fresas, jarabe de las 3 leches, brownie, arequipe y una crema tipo chantilly. Esto fue lo que hicimos y esto es toda una delicia alcalada. Bien, nuestra torta de chocolate de horno, lo primero que vamos a hacer es encender nuestro horno a 160 o 170 grados centígrados. Y cabe recordarles, para las personas que acaban de llegar y nos están viendo, que es importante el uso del termómetro de horno. Porque no sabemos si tu horno realmente, no te confíes, y esto lo voy a repetir en todos los en vivo, me vuelvo cansona, me disculpan todas las personas que de repente ya nos estaban acompañando desde la semana pasada. Les recuerdo que no es garantía de que si tú la perilla la llevas a lo que dice en ese caso nuestra receta de hoy, que es 160 grados o 170 grados centígrados, tú no sabes. Primero, en cuántos minutos llega esa temperatura. Segundo, si realmente se sostiene en esa temperatura que está pidiendo tu receta. De los otros utensilios importantes les recuerdo la gramera. Esto es un laboratorio de química definitivamente. Y en la panadería, en la repostería, en la pastelería, todo debe ser pesado. ¿Bien? Entonces les dicto la receta. Si la quieren anotar, cuéntame Santiago, los que estamos en YouTube, pueden ver la receta en la parte de abajo. ¿No? Bueno, igual quedan. Cuando terminen en vivo, quedan aquí o se van al grupo de Telegram para que tengan esta y todas las recetas. Hoy vamos a utilizar para esta torta de chocolate 100 gramos. 100 gramos de chocolate semi-amardo. Depende de la calidad del chocolate que ustedes puse, así va a ser la calidad de su receta. Yo sé que me van a preguntar si pueden utilizar el chocolate dulce. Sí, pero no. Sí, pero no. O sí, pero sí. Sí lo pueden utilizar. Sí lo pueden utilizar, pero para que les dé un mejor sabor de torta de chocolate, es mejor que lo hagan con semi-amargo o con otro chocolate. Yo creo que debes poner esa cámara un poquito más adelante. ¿Te parece? Prueba. O con otro, entre mayor cantidad de cacao contenga ese chocolate que ustedes van a usar, le va a quedar mucho más rica. Entonces, aquí tenemos 100 gramos de chocolate semi-amargo, 100 gramos de mantequilla o de margarina. Todo depende del precio que le quieras dar a tu producto, la calidad también de la margarina que estés usando. O si tú le quieres dar un mejor sabor, vas a utilizar 100 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a utilizar para esta receta 150 gramos de azúcar blanca o azúcar refinada. Los que vieron y los que siguieron cada una de las recetas que hicimos en la semana o maratón de brownies de la semana pasada, generalmente les recomendé siempre que lo hicieran con azúcar morena. En este caso, para las tornas les recomiendo más el azúcar blanca y el azúcar refinada. ¿Qué tenemos también? 2.5 gramos de esencia de vainilla. 0.5 gramos, o sea, por la cantidad que vamos a hacer, yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo así que es 0.5 gramos? Eso es una pista aproximadamente. Sí, nosotros hoy vamos a hacer 700, a ver si recuerdan ayer, yo les dije que, uy no, pero 700 gramos no es para este molde, es para el molde de cuarto de libras, si no me equivoco. Házan el molde más pequeñito, porque creo que este molde no es, este molde lo llenas con más. Para un molde de media libra, los que vieron ayer, esta receta en este caso viene siendo para, hay una más grandecita. Esta torta de media libra la llenaríamos, la llenaríamos en este caso con unos 1.200 gramos, pero como la receta que les he dejado hoy es para un molde muchísimo más pequeño, porque nuestra receta pesa 773 gramos, así que, esta receta es para una torta de cuarto de libra. Recuerden las personas, dime, recuerden las personas que quieran hacer, al tener conocimiento, balanceo de fórmulas, ingredientes y costos, tenemos un curso virtual este sábado a las 5 de la tarde. Las informaciones las pueden, toda esta información, pues, al grupo que tenemos en Barranquilla, las chicas Angie, Ángel, que cada uno de ellos les puede dar la información para que ustedes se puedan inscribir a ese taller virtual que tenemos. Bueno, ya les hablé de 0.5 de sal y hoy no vamos, o sea, además de que vamos a utilizar la mantequilla, en esta receta vamos a utilizar 150 gramos de aceite vegetal. ¿Qué aceite uso? Aceite girasol. Los que deseen utilizar otro tipo de aceite, recuerden que otros aceites que no son de girasol, tienen un sabor y no es, o sea, tienen un pequeño sabor, y ese sabor no se lo queremos dar a nuestras tortas, por lo tanto, les recomiendo que cuando vayan a utilizar aceite, en alguna de sus recetas, sea aceite de girasol. Si van a utilizar el de canola, les recuerdo que tiene un pequeño sabor que de repente te va a cambiar lo que quieres lograr con tu torta. Tenemos 100 gramos de huevos, un huevo doble A pesa aproximadamente entre 50 y 55 gramos. Los huevos más pequeños, entre 40 y 45 gramos, y hay otros huevos más grandes que pesan entre 60 y 65 gramos. Por eso, el uso de la gramera, porque en repostería, en panadería y en pastelería, todo debe ser medido y pesado. ¿Bien? ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar 100 gramos de harina repostera. Es la misma harina que le decimos cuatro ceros, es la misma harina que le decimos débil, le decimos floja, porque tiene un menor contenido de gluten. A diferencia de la harina que le decimos harina de fuerza, harina panadera, que si no tienen harina de repostera, ¿puedo utilizar harina de panadera? Sí, pero cuando tengas la posibilidad de hacer tu torta con la harina de repostería, definitivamente te quedas con ella, porque la miga de tu torta te va a quedar una miga abierta, una torta suave. Esa es una de las diferencias por la cual utilizamos harina de repostería y no harina de panadera. Pero si no lo tienes, ok, con esa te quedas. 15 gramos de cocoa. Si ustedes se dan cuenta, hay unas recetas que encontramos en internet, vamos a encontrar que dice cacao. Es la misma cocoa. ¿Ok? Cacao es el fruto, cocoa y las hay alcalinas, hay otras naturales, en fin. Vamos a usar 2.5 gramos de polvo de hornear y 2.5 gramos de bicarbonato. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de las tortas de chocolate utilizan bicarbonato más polvo de hornear, generalmente porque estamos utilizando cacao y todo eso tiene sus razones, el por qué utilizamos bicarbonato y polvo de hornear. Por eso los invito a que hagan el curso que tenemos para ustedes, donde van a conocer los ingredientes y nos vamos a dar cuenta del por qué, cada uno de estos ingredientes y por qué uso bicarbonato, cuándo puedo usar bicarbonato, cuándo puedo usar polvo de hornear, cuándo voy a combinar los dos, en fin. 50 gramos de leche líquida y todo esto para una torta de 773 gramos. Las personas que no estuvieron ayer, les recuerdo que de acuerdo al tipo de molde, así es la cantidad de masa que vamos a necesitar. Bien, en este caso, eso lo dejo para el final. Lo primero que vamos a hacer es acremar la mantequilla. Luego le vamos a adicionar el azúcar, la esencia y la sal. Este proceso demora aproximadamente unos 10 minutos. Pueden utilizar una batidora como estas, KitchenAid, o pueden utilizar una batidora manual. O, en ese caso, si ustedes no tienen alguno de estos dos batidoras, les tocaría con bastante fuerza, bastante más fuerza en la mano, y utilizar un batidor de estos que se llama globo o batidor de varillas. Hay este batidor de globo que si se dan cuenta tiene unas varillas mucho más delgadas, generalmente la utilizan para huevos, y esta tiene unas varillas más gruesas, en este caso, unas masas que son mucho más pesadas, como por ejemplo, en este caso, este sería el que utilizaría para la mantequilla. Pero bueno, aquí tenemos nuestra batidora, y vamos primero a cremada. ¿Alguna pregunta, Sánchez? Pregunta, ¿qué costo tiene el taller de costos? Tiene un valor de $80,000 colombianos, creo que está en $25 dólares. Voy a hacer uso de la paleta. Pásame la... Pásame la... Pregunta, ¿qué talla eres? ¿Qué talla soy? 8. No sé. Ah, en esta... Sí, Filipina, talla 8. Y los invito de verdad a ver el video de tu lado, es muy buenísimo. ¿Por qué uso paleta o por qué... Dime. Una pregunta, porfa. ¿El chocolate que ustedes venden, el que se le echa el brownie, es de leche o negro? Pásame para contarles la diferencia entre los dos chocolates. Hoy he utilizado, me pasa el que dice, la bolsa, si estamos hablando de chocolate, de compañía nacional de chocolates, ustedes van a ver la bolsa muy parecida, casi igual, lo bonito que en uno dice, cobertura de leche, y en otro dice, cobertura negra o semi amarga. Para estas preparaciones, que contengan chocolate, sea brownie, sea esta torta de chocolate, por favor, utilice lo mínimo, mínimo, mínimo que deben usar el chocolate semi amarga. ¿Será que te me ayudas, por favor? ¿Cómo hacen para que deses, folks? Puedes llamar al 300-463-8953. Les voy a mostrar la diferencia para que vean cada una de la bolsa, lo cuentan en esta cámara, Facebook, YouTube, y acá en Instagram. O al 300-768-9950. También escribiendo, sea por Instagram, en arroba sugar cake, y al piso call. Y sí, todos los canales digitales que tenemos para ustedes. Entonces, esta es la diferencia, no se confundan en la bolsa. Entonces, generalmente, la cobertura, la que dice cobertura, ¿qué se dice? Con sabor a chocolate. No, chocolate semi amarga. Masa de glase. Masa de glase. Masa de leche, que es aquella, no esta. Ahora muestra la de este lado. Para esto estamos utilizando chocolate semi amarga o cobertura semi amarga. Y la otra es la que utilizamos para hacer lo que le decimos colombina en chupetas de chocolate, que es un chocolate dulce, por decir tipo chocolatina de leche. Bien. Ayer yo utilicé la paleta, hoy lo voy a hacer con este bandidor de globo, porque mi receta es la cantidad, digamos, de ingredientes es mucho más pequeña, por eso voy a utilizar preferiblemente mi globo para que alcance pronto a llegar allí abajo. Hay menor contenido. Entonces, a los que me preguntaban ayer, ¿puedo utilizar mi globo? Sí, lo puedo utilizar. Generalmente aquel, lo puedo utilizar para masas más pesadas. Lo importante es que ustedes empiecen a experimentar en su casa, con lo que tienen, y poco a poco. Y sé que cuando empiecen este negocio, ese poco a poco, como mi chica de tortas Bambly se me está viendo, ese es un súper testimonio, ustedes pueden buscar nuestro canal de YouTube para que vean lo que es cuando uno quiere, se puede. ¿Margarina o mantequilla? Voy a cremar entre 10, 12 o 15 minutos. Aproximadamente a los 5 minutos le voy a adicionar el azúcar, le voy a adicionar la esencia, le voy a adicionar la sal, ¿ok? ¿Qué velocidad? Velocidad media-alta. No alta completamente, o sea, ¿por qué? Porque a mí no me interesa que la mantequilla se me derrita en este caso, ¿bien? Entonces, seguramente mientras enciendo mi batidora, no me van a escuchar, van a escuchar el ruido de la batidora, así que de pronto me pueden dejar algunos comentarios y también me gustaría, mientras, que me regalen bastantes corazoncitos las personas que están allí desde nuestro canal de Instagram, de YouTube, de Facebook, y también me digan desde dónde los están viendo, desde qué ciudad, desde qué país. Bien, enciendo mi batidora, tengo mi margarina, en este caso, lo que voy a usar mantequilla también, y vamos a empezar el proceso de cremada por aproximadamente 10 minutos. Entonces, dejo que mi, este proceso, en este momento de cremar, estoy incorporando aire, y de allí es donde vemos la diferencia en la estructura de la corta al final. Así como les decía ayer, este proceso, mejor dicho, cada uno de los procesos es importante. Preguntas, Santiago, no sé si me escuchan. ¿Desde qué ciudad nos están viendo, Santiago? Cuéntame. Cartagena, República Dominicana, Cali, Barranquilla. Bueno, gracias, gracias a todas. Gracias. Turbana, Bolívar. ¿De dónde? Turbana, Bolívar. Turbana o Turbano, bueno, Turbana no lo conozco. Margué. ¡Au, qué rico! ¿De dónde más? Por lo nuevo, Armenia, Malambo, Medellín. Medellín, Medellín, Malambo. Ibagué, New Jersey. ¡Ay, qué rico! Barranquilla, Soledad. Y apartado. Apartado. Bueno, entonces, aquí estamos cremando, con 10 a 12 minutos, ya tenemos nuestro horno. Si me alcanzan a escuchar, es que generalmente cuando encendemos la batidora no nos escuchan. Estoy cremando, ya tengo mi horno en 160 grados, lo pueden hacer entre 160 grados o 170 grados centígrados. Entonces, el tiempo, o sea, primero van a esperar a que su horno llegue a esa temperatura, para poder incorporar, ingresar su producto. El tiempo aproximado puede variar entre los 40 minutos, 50 minutos y la hora. Esto depende mucho del tipo de molde que estén usando, si es un molde metálico, si es un molde, como es, silicona, de cómo esté realmente su horno, si su horno es un horno a convección, si su horno es de gas, si su horno es eléctrico. Entonces, aquí, lo mejor que ustedes pueden conocer es su horno, porque el tiempo es estimado, por eso no se puede decir un tiempo exacto. Pregúntame. ¿Por qué la mantequilla o la margarina sirven si son diferentes? ¿Por qué la mantequilla o la margarina sirven si son diferentes? Cuando tú deseas darle un mejor sabor a tu torta, puedes utilizar mantequilla. Obviamente, el costo es muchísimo más alto. También puedes hacer la mezcla de los dos. ¿En qué proporciones? 50% mantequilla, 50% margarina, 75%, 25, 25, 25, diferente, o sea, puedes hacer la combinación. Teniendo en cuenta que la margarina es una grasa vegetal, la mantequilla es una grasa animal, entonces todo depende de lo que quieras. También, si esta es una torta, digamos, comercial, recuerda que hay diferentes precios en la, andase con mi balda, en la margarina, ya te sigo diciendo. Importante, no es dejar la mantequilla ahí, que se bata y bata y bata. Recuerda que es necesario, a ver, en este proceso, ¿allí me ven, Santi? Utilizar, o sea, por lo menos cada minuto, cada dos minutos. Aquí, porque tenemos muy poquita la mantequilla, es una receta, porque me está quedando mucho, mucho producto aquí en mi casa. Bastante producto aquí en mi casa. Nos estamos engordando, estoy engordando aquí a todos, a mis dos hijos de Ana, y a Dejis. Entonces, es importante, es importante que ustedes estén recogiendo y volviendo a poner, porque entonces todo lo que está en las paredes, se va a quedar allí, entonces, ojo, con este proceso, de estar utilizando la espalda. Velocidad media-alta, y ahorita ya puedo empezar a incorporar el azúcar. azúcar blanca. Voy a bajarle aquí, un poco. Voy a adicionarle la esencia, que son, para esta receta vamos a necesitar, ¿está pesada dónde? Ay, no la veía. Gracias, Dejis, le voy a adicionar la esencia, que le dijimos que eran 2.5 gramos. Y también le voy a adicionar la sal. ¿Cuál es la importancia cuando ustedes aprenden a balancear fórmulas que ustedes les van a pasar a porcentaje? Y lo bacano y lo chévere de cuando ustedes ya saben, ustedes van a pasar recetas que ustedes ven en cualquier canal, en cualquier libro, en cualquier parte, mejor dicho, ya eso es como, o sea, ya tienen el poder. Ahí si ustedes tienen el poder, ¿el poder por qué? porque ustedes dicen, ah, ok, la paso a porcentaje. Entonces yo ya digo, ah, es que tienen un 100%, a ver qué les pasó y les voy a, a ver, para, hay que parar, hay que recoger, hay que recoger, hay que recoger, ¿se ve allí? ¿me miras? ¿no? Está pausada. Santi. Mi camarógrafo, mi camarógrafo se va y me deja sola. Cuando el camarógrafo se va, se pausa. ¿Cómo se que se pausa? No sé. Ya. Se va a pausar. Lo importante está recogiendo, seguimos batiendo, velocidad media, cuéntame que, ¿cuál era el cuento que le estaba echando? ¿Ya se me olvidó? Ah, bueno, que cuando yo ya observo una receta en porcentaje, ya nadie me echa cuenta. Entonces les estaba diciendo, cuando me lo voy en el envío y somos un brownie, otro brownie diferente, pero resulta que para esta copa, ¿qué es la verdad? ¿qué es la brownie? Un ratito. Cuando yo diseñé esta receta, yo dije, como yo voy a hacer una copa, y en esa copa yo quiero, yo quiero que tenga algo de miga, este brownie, como yo quiero que tenga estructura, algo de forosidad, por decir este brownie, por dentro, pero que me quede el tipo brownie, que es melco chudo, es el frío, ¿qué es la opción? Pero en este brownie que pueden ver desde el canal de Fulano, quedó totalmente húmedo, húmedo este brownie, pero entonces yo dije, hay que adicionarle, vamos a ver la otra, por aquí, yo necesitaba que él me absorbiera, entiendo que dije, a esta receta le voy a echar el 1% de polvo de hormigas y le voy a adicionar el 1% de bicarbonato, recuerden que el bicarbonato tiene solamente una acción y la acción del bicarbonato es en cuando, con los líquidos, como quien dice, en la primera parte y la reacción del bicarbonato es en esa primera parte cuando lo combino con los líquidos, pero también me reacciona allá con el calor cuando lo tengo en el microondas, eso cuando ya sabemos eso y queremos obtener de una receta, diseñamos nuestra formulación a nuestro acomodo o a lo que queremos ofrecerle al cliente. Bueno, aquí estoy cremando, mantequilla o margarina, azúcar, le he adicionado la esencia de vainilla y le he adicionado la sal. Ahora, estoy haciendo un cremado de aproximadamente 10 minutos porque necesito incorporar aire, que este aire que le entra a mi grasa, es importante para que mi corta me quede suave, con estructura, con la miga abierta. ¿Tienes preguntas? Sí. Cuando hago tortas, hago una mezcla de la mantequilla y el azúcar y cuando adiciono los huevos, se corta la mezcla, ¿por qué? Trata de adicionarle, en una velocidad tan alta y se lo vas a adicionar un huevo y esperas, otro huevo, esperas, otro huevito y esperas. Si se te corta igual, no hay ningún problema, pero te recomiendo que, porque si te das cuenta que cuando ya le agregas la harina, ya esa mezcla no la vas a ver cortada. Entonces, para que no te suceda eso, los líquidos se los vas a agregar poco a poco, ¿ok? ¿Otra pregunta? Para cantidades pequeñas de margarina, ¿se crema el mismo tiempo que se usa para cantidades grandes? Generalmente, ¿vería en pocos minutos? Todo depende, en este caso, generalmente aquí podríamos primar hasta 15 minutos, de pronto aquí solamente con 8 minutos es suficiente, porque no vas a necesitar, o sea, si necesitas la incorporación como tal de aire, o hasta que tu mantequilla, o no vas a esperar aquí a que se te derrita nunca la azúcar, porque hay personas que le empiezan a dar batido y batido y batido y batido, hasta que se les derrite la azúcar, que esa no es la idea. Pero ya ese cremado, tú, de acuerdo a la mantequilla que utilices, de acuerdo a la margarina que uses, pues allí tú vas mirando cómo te funciona, porque recuerda que la margarina, de acuerdo, lo máximo que contienen es un 80% de grasa, y a veces, de acuerdo al emulsificante que use cada empresa, va a durar menos tu cremado, va a incorporar más aire, y ahí tú también vas a ahorrar luz, de pronto tu margarina es muchísimo más, es más costoso, o cuando también te vas a dar cuenta del sabor, entonces todo depende de la margarina. Generalmente, la que yo recomiendo, la que he utilizado durante estos 25 años en Chorakel, es la margarina amstra. Hay otras margarinas del mercado que son de pronto más económicas, pero tienes que revisar con esa parte, porque hay margarinas que son más económicas, pero contienen un 70% de grasa y un 30% de agua. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué pasa si queremos la mantequilla con el azúcar al mismo tiempo? La revisto. La idea es que cremes primero la mantequilla o la margarina sola, porque ya cuando la adicionas, de todas maneras, o sea, para poderle dar la incorporación de aire de la que le hemos hablado, y no te lo recomiendo, o sea, el proceso, generalmente siempre es así, primero un cremado a la mantequilla o la margarina, y a los 5 minutos, 10 minutos, que ya por lo menos haya una incorporación de aire, ahí sí le adiciona, en este caso, el azúcar. ¿Dónde puedes ver reflejado eso? Cuando tú sacas la torta y ves la miga, de pronto te puede quedar una miga abierta, que es lo que queremos, y que se vea suave la torta, si no, te va a quedar una miga muchísimo más cerrada. Bueno, velocidad media. Ahora, ya hemos agregado en este caso mantequilla, azúcar, esencia, sal. ¿Qué viene ahora? Esa parte donde nos dice nuestra amiga, que generalmente se le corta, pero no hay ningún problema, le vamos adicionando los huevos uno a uno. Y lo vamos a alternar con, esta preparación lleva aceite, lo vamos a alternar con el aceite. Yo aquí en este momento le bajo un poco la velocidad, pero es como para que no se me... Me bajo la velocidad para que no me vaya, de repente, a chistear, chistear. Todas las recetas de tortas de crema, primero la mantequilla. Sí, si te das cuenta, en todas las recetas de tortas, generalmente, crema, primero mantequilla, porque acuérdate que yo quiero incorporarle algo. Aquí voy a adicionar, ya adicioné un huevo, ahora sí, también, con una receta, no tiene que ser el huevo. Entonces, que me empiece a llorar, ¿no tiene que ser el huevo? ¿No tiene que ser el huevo? Es cuando, generalmente, cuando lo pago así se me... Bueno, le agrego algo de aceite, y continúo batiendo. ¿Qué tengo? Lo primero, mantequilla o margarina, cremo para que haya una incorporación de aire, y esa incorporación de aire, cuando esa margarina o mantequilla me atrapa ese aire, lo voy a ver en el resultado final de mi torta. La vas a cremar por aproximadamente unos cinco minutos, y después le vas a agregar el azúcar, y continúas cremando por otros cinco minutos, seis minutos, siete minutos más. Esto depende de la calidad también de tu margarina. Recuerden, en este proceso, siempre hacerse, hacer uso de la espátula para que todo lo que queda en el fondo o en las paredes se pueda integrar bien. Entonces, hay personas que lo dejan creer. Así lo hagan ustedes con batidora manual y cazón. Igual, tienen que hacer este proceso de parar un rato y recoger todo lo que hay en las paredes. No solamente cuando se quitan esta batidora. Vamos a adicionarle ahora el otro huevo. Anda, le adicioné, pues, la... Vamos a adicionarle, le adicioné un poquito de mezcla. La adiciono ahora el otro huevo. Sigo mezclando. Y mientras mezclo, me ayudas aquí de ellos. Ahorita le adicionas el resto de harina. Importante, ¿por qué dejo para el final dejo para el final la harina con la socoa, con el polvo de hornear y el bicarbonato? Voy a ayudarme con el colador y voy a cernirlos. Además, échale un poco así. Además de que voy a revisar que no haya de pronto algo extraño allí como algún gorbojo o algo sucio me va a ayudar también me va a ayudar también a incorporar aire a la harina. Y esa incorporación de aire así como lo que hicimos con la margarina al principio me va a ayudar a que mi producto me quede mucho más esponjoso. ¿Preguntas, Santi? Sí, ¿puedes mostrar la receta? Sí, claro. ¿Me hay que escuchar otro allá? ¿Pueden tomar un screen? Hoy no saqué, no se me había sacado el centro. Hoy tenía lo depurado y fueron en vivo de casi dos horas. No sé si se ve bien. Ay, ¿sabes qué? Ay, mi vida, de rechir el chocolate. Señoras y señores, me he olvidado de rechir el chocolate y eso era lo primero que teníamos que hacer. Ay, Dios mío. Caramba. ¿Ah? Dale 15 segundos y otros 15 segundos más. Bueno, presento disculpas porque en esta torta de chocolate lo primero que teníamos que hacer o lo segundo que teníamos que hacer después de encender el horno era derretir el chocolate y lo olvidé. Lo olvidé por completo. Entonces, en las recetas anteriores yo les he dicho que el chocolate lo vamos a cubrir por un minuto en golpes de 30 y 30 segundos. Por la cantidad de chocolate que tengo allí, le voy a dar 15 segundos y luego otros 15 segundos. y si veo que no se me derritió suficiente los 15 segundos porque, ojo, le queman los sólidos grasos al chocolate y por eso es que generalmente no se me derritió. A ver. ¿Cómo? A ver. No derritió. Entonces, dale 15 segundos más. Bueno, así va mi bandido es posible si tengo que hacer un poco más. Dale. Bueno, como les dije anteriormente, ojo, olvidé, olvidé, olvidé derritir el chocolate, ya me están derritiendo el chocolate, ya llueve, bueno, afortunadamente el chocolate pues se le adiciona al final, pero la idea es adicionar este chocolate reposado, no caliente. Y el otro truco o lo otro que deben tener en cuenta es que una vez ya hemos cremado, a ver, la persona que me preguntaba que se le cortaba, quiero que le muestre Santiago. Nada, apaga la luz, a ver, así, menos. Aquí no se nos cortó, le fuimos adicionando un huevito, otro huevito, y poquito a poquito. Lo otro que, ojo, ¿qué van a hacer? Generalmente llegan y trá, 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 con él. Sí, si quieren, va a hacer con ese con el deseo, me va a hacer con él. Empiezan a golpear el molde. Prácticamente todo el proceso que ya habían hecho de darle, de darle burbujas, se llama aire a su margarina, al hacer ustedes pa, 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 entonces tiende de todas maneras todas esas burbujas de aire, por decir, que se habían incorporado, se, se tiende a bajar y, digamos, al final, en la preparación. Se desenfota, no sé por qué. Bueno, no sé qué pasa en Instagram, que hoy se nos está desenfocando. La idea es que este chocolate está muy caliente en este momento. Necesito que lo volvamos más aquí mismo. Bueno, esto que, por lo menos, ya ella le dio ojo. No es que le van a dar 15 minutos, yo creo que 15 minutos más como ustedes. Un accidente. Porque ustedes manejen bien, yo creo que le den bastante. Uno para que se lo repose y dos para que. Que voy a, la idea en este momento sería adicionar el chocolate en forma envolvente con la espátula. No hay enfoca. No hay foca. Sí. Bueno, voy a estar firmando de todas maneras, no sé, no sé por qué nos está enfocando hoy el celular como que se cansó. Este proceso también es muy importante. La harina se la van a adicionar al final en forma envolvente, preferiblemente con la espátula y si lo van a hacer en la batidora, si lo van a hacer en la batidora, por favor, es simplemente hasta integrar. No es a darle un sobrebatido porque ¿qué le sucede en ese momento? El gluten de la harina lo van a activar y ahí es donde nuestra torta nos queda con una estructura de una amiga cerrada. entonces, aquí yo simplemente incorporo los secos y esos secos vienen siendo harina, cocoa, polvo de horneato y bicarbonato. bien, ya tengo aquí, tengo pendiente por incorporarle chocolate, pero ese chocolate que derretí en la batidora, en el horno microondas, no debe estar caliente, debe estar reposado. ¿Pregunta Santiago? ¿Qué hacemos si no enfoca? ¿No enfoca? No. Ay, señores de Instagram, no sé qué pasa con mi celular en el día de hoy, bueno, en el otro en vivo no nos pasó eso, ¿cierto? No sé qué está pasando pero no quiero culminar la grabación por ahí. Hoy he olvidado todo, olvidé la leche también. ¿Adiciono la leche? ¿Nada, hijo? No, pero no culminen la grabación porque el ejercicio se está presentando ahora, ¿no? Ahorita está bien. No sé. Bueno, entonces con espátula, con una espátula ustedes lo que van a hacer en este momento es a integrar en forma envolvente, no sé si alcanzan a ver allí, la harina con la cocoa y de allí me está colaborando porque olvidé el primer proceso que era derretir el chocolate de modo que cuando yo ya se lo voy a adicionar a esta mezcla ya el chocolate está atemperado, ya no va a ser el chocolate caliente. Bueno, mientras nada, todavía se ve desenfocado. Ay, señores, porque están en Instagram, les pido disculpas, no sé qué sucede en el celular, está desenfocado, está que se cae el consumo. Está que se cae. Hoy se cansó primero mi celular. Aquí lo que estoy haciendo es integrando, homogenizando, si quieren lo pueden hacer con la batidora, pero muy poco, muy poco batido para que el gluten de la harina no se nos vaya a activar. ¿Sigue caliente? Prueba el chocolate. ¿Mira desde el celular? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, así llevamos nuestra mezcla. Me hace falta el chocolate. Mientras mi chocolate me lo atemperan un poco, voy a tomar voy a tomar mi molde. Hoy me van a discusar que yo estoy bien enredada. El cansancio de tanto hablar será, yo no sé qué me está pasando esta noche. Será la luz. Será la luz. Mírate a ver. Tampoco. Ay, qué bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira que no lo veo. Para sus moldes pueden hacer uso del desmoldante, en mi caso a mí me encanta este desmoldante de Dubor y los que no van a engrasar su molde con grasa hidrogenada preferiblemente. Los que no tengan grasa hidrogenada se los recomiendo, así como les recomiendo del emulsificante, en este caso o mantequilla o margarina, preferiblemente con la margarina. Uno, porque el precio de la margarina es muchísimo más alto, entonces ese también es uno de los motivos por los cuales les recomiendo mejor estos otros productos. Vienen, ya sabes, los que no, le pueden poner papel parafinado en la parte de abajo y papel parafinado alrededor. la ventaja de este producto es que es muy sencillo. Tiene otro que ver, quizás que se suelta. debe ser que se dañe, mañana tenemos que comprar el próximo otro. Y aquí lo que voy es a engrasar mi molde en el fondo de las paredes y listo. ¿Qué le hace falta de esta mezcla? El chocolate y vuelvo a comer. Se lo adiciono poco a poco en forma de hilo y mezclo y listo para mi molde. ¿Preguntas, Santiago? Sí. Margarina es más económica que la mantequilla. Sí. Muchísimo más económica que la mantequilla. ¿Tengo una otra pregunta? ¿Cómo va mi horno? Recuerden el horno. Si puedo agregar almendras. Sí, ya las almendras se las van a adicionar. Almendras, nueces. Sí, obviamente, bueno, estas tortas de chocolate no le van a agregar de pronto fruta cristalizada, pero si le van a agregar fruta cristalizada. ¿Va llegando al 200 que a lo largo no baja? ¿En cuánto lo tienes en la perilla? Está en 180. ¿Y me dices que en el termómetro dice? Está llegando a 180. 180, lo que necesitamos es 190, ponlo como en 170. Bueno, a los que nos han seguido en todos estos días se van a dar cuenta que ayer se me descubrió mi horno, entonces me toca empezar, como tengo el termómetro, empiezo a jugar con él. Como lo que necesito es 180 o 190 grados centígrados, y ella me dice que está mirando el termómetro y que va casi en 200 grados, le dije, ponlo, o sea, en la perilla ya lo tienen ¿cuánto? está en 180. La perilla de acá lo ponía en 170. Imagínate, la perilla la tienen en 170, pero internamente el horno ya está casi en 200, siempre ojo con eso. Ven aquí, ven aquí, voy a cambiar de cosa hecho. Ay, Dios mío, el estoy, mira, mira lo que es, dice el marco que no es. Tiene aquí, ojo que se cae. quítese de ahí y ponlo acá. O sea, tengo ahí. ¿Por qué se pausó? Debe ser que ahí el internet está regresando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Mami? ¿Qué haces con? Con el de Instagram se pausó. ¿Sale? ¿Te recuerdas con el canal? No sé. Mami. Se pausó el de Instagram, mi amor. No sé qué hacer, papá. Lo quito, lo vuelvo a poner. Mira, a ver, o sea, no te sé decir en este momento qué resolver con eso. Bueno, siempre nuestros modos. Pero no, sí, entonces, lo quito, lo vuelvo a poner. Ok. Lo voy a compartir. Igual lo comparto, por favor. Bueno, presento disculpas a las personas que están desde YouTube. Un momento. Vamos a esperar a que se conecten nuevamente las personas en Instagram. Lo voy a poner sin pie, pero yo creo que lo hago. No, déjalo. Ya estamos en Instagram nuevamente. Bueno, presento disculpas a las personas de Instagram. No sé qué pasó. El video, la grabación que estábamos haciendo en un momento de la torta se nos pausó y hemos comenzado nuevamente. Les decía, ya tengo, llenamos siempre nuestro molde tres cuartos, no hasta arriba, tres cuartos y ahora ya hay que adicionar el desmoldante. el desmoldante. Aquí vamos simplemente es la mezcla no nos debe quedar, o sea, no tenemos que hacer esto, que generalmente golpeamos el molde porque entonces esa incorporación de aire se nos va a salir. Entonces ya vamos a llevar esta mezcla al horno y conversamos un rato. ¿Cómo se usa el termómetro por el técnico? Nada, no se va a hacer nada. No, no se va a hacer No se va a hacer nada. Si no tiene nada. No se va a hacer No se va a hacer nada. Pero para llevar a ver si está está liberado. Con lo bajito. Yo como si me acuerdo de tener acceso a ver el ingreso. ¿Estás así? Sí. ¿Estás bien? Bien. ¿Qué nos está sucediendo con nuestro horno? Es un horno a hacer. Si se dan cuenta toda la semana pasada, a pesar de que es hace un mes que estuvo el técnico de hacer aquí en mi casa, gracias al termómetro de horno, nos hemos dado cuenta que se descalibró. ¿Qué sucede? Ella, le dije, precalienta el horno, lo vamos a hornear a 180, 190 grados centígrados, pero revisando ahora la temperatura del horno está en 200. ponle 40 minutos, 40 minutos, entonces, ¿qué le dije a ella? Bájale a 160 y a pesar de que la bajó a 160 todavía está potente, todavía está dando 200, ¿cierto? Ahora le acabo de decir, ponlo en 150 para ver, entonces, ahorita ya tiene que revisar en cuánto está el horno para ver si ya bajó para que en lo posible hornear a 180 o 190. Entonces, ahorita la idea es que revise nuevamente, le estamos bajando la temperatura y eso es lo que estamos haciendo en este momento, por eso es la importancia del termómetro de horno. El termómetro de horno, ese aparato, el precio, pesos colombianos está presionado en 20, en casi 50 mil pesos, ¿son qué? como 20 dólares, no, más, menos, perdón, unos 15 dólares y es un relojito que está en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Yo lo voy a poner dentro de mi horno, no afuera, porque él va a medir la temperatura que hay dentro de mi horno. Entonces, yo pongo mi perilla en la temperatura que te dice tu horno y voy a revisar realmente si mi horno está bien o está descalibrado. ¿Qué otra pregunta tenemos, Santi? Ya te digo. Gracias a todas las personas que se volvieron a conectar, gracias a todas las personas de Instagram que están allí en este en vivo, gracias a las personas que están desde YouTube, desde el canal de Sugar Cake Colombia y a las personas que están desde Facebook como arroba sugarcake.com Cuéntame. ¿En qué momento se adicionó el aceite? El aceite se lo adicioné cuando estaba adicionando un huevo, aceite. ¿En qué momento se adicionó la leche? La leche, la idea era, a mí se me olvidó, yo hoy estoy, es que estamos desde hace rato con, estábamos en el otro en vivo, la idea que sería leche, perdón, adicioné huevo, aceite y luego voy a adicionar una parte de los secos con la leche y voy a integrar leches secos y al final, así como me sucedió, pues la idea cuando yo les decía, ojo, el chocolate es lo primero que tienen que hacer, que tienen que derretir porque la idea es que el chocolate esté reposado, entonces tratamos de reposarlo ahí dando vueltas y se lo adicionan en este caso al final. ¿Alguna otra pregunta, Santiago? A la torta de chocolate no se le echa color caramelo, vainilla negra. Sí, el color caramelo. Vanilla negra. Ajá. Hay estos dos productos, vainilla, color caramelo no es lo mismo que esencia de vainilla caramelo. Esto, color caramelo es lo que le dicen panela quemada o miel quemada, no se debe utilizar en demasiada cantidad de nuestro producto porque se va a poner agrio y este lo que le ayuda a dar es color, no te va a dar sabor. Y esto, si es esencia, una esencia que se llama vainilla caramelo, que es una esencia oscura, entonces el que desee utilizar la esencia blanca o la esencia oscura en este caso para las tortas oscuras como la de chocolate, la de ciruela, la de novia, en fin. ¿Algo más? ¿Qué marca de mantequilla usas? En este momento yo estoy utilizando la mantequilla polanta, esa es la mantequilla que estamos usando en este momento, polanta. Pásame, corta. ¿Qué más pregunta? Margarme. Harina, estoy utilizando insuperable y tres castillos. ¿Aquí era de las dos? Excelente. Mantequilla polanta, harina tres castillos o harina la insuperable. ¿Qué otro? ¿Qué tamaño es la torta que se está realizando? La torta he usado hoy un molde de un cuarto, lo que decimos de un cuarto de libra. Es un molde de 18 centímetros de diámetro con 8 centímetros de altura. ¿Algo más? Marca de Cocoa. Cocoa, estoy utilizando Corona. Marca Corona. Todo depende, hay diferentes tipos de Cocoa, hay unas Cocoa calizadas, no olvides el nombre, que es el lago que tiene cuando cierro los ojos. Miro el, sí, miro ese aro. Tengo el aro en los ojos desde hace tres horas. ¿Qué más? ¿Puedo retirar el chocolate a baño marido? Sí. Recuerda que cuando estoy trabajando del baño maría, ¿qué sucede? El chocolate es muy delicado. La idea es que el agua que le adicionas a su olla de baño maría no es una cantidad hasta que llegue a ese otro molde que tienes arriba. Es un poquito de agua y generalmente cuando hablamos del baño maría en el chocolate, caliento mi agua, apago mi fogón y pongo mi chocolate aquí arriba allí abajo de mi agua caliente con este es que voy a derretir el chocolate. Las personas que trabajan con chocolate blanco a veces han llegado a nuestra tienda de Sugar Cay y nos dicen a veces el chocolate está mal. No es que esté malo, lo que pasa es que pues se le pregunta, es mucho más delicado y en ese caso es porque el agua que tienes aquí está muy caliente. entonces lo que hacen es ponerlo en el fogón y darle más fuego y entonces el chocolate se te encolaba, se te empelota. Recuerden que lo que estamos en Barranquilla generalmente lo que está sucediendo es que van a la tienda de Sugar Cay compran su chocolate y lo meten en la nevera porque dicen ay que se me derrite entonces no porque es el enemigo número uno del chocolate es el agua. ¿Qué es la pregunta? De tres castillos se puede la gente. Sí, la élite la élite precisamente es la harina de repostería o que le decimos harina cuatro ceros o harina floja o harina débil que es la especial para repostería. ¿Cuánto es el tiempo de horneado? El tiempo de horneado está entre cuarenta cincuenta minutos o incluso hasta una hora porque depende de tu horno depende del molde esas son dos variables importantes. ¿Por qué las tortas de chocolate se agrietan a veces? Uno puede ser la temperatura de tu horno generalmente cuando le sale esa grieta es la temperatura de tu horno de pronto un exceso en tu formulación de polvo de hornear y de bicarbonato también puede ser una de las una de las causas. De pronto un exceso también de cocoa pero yo te invitaría a reformular tu receta y a calibrar tu horno. ¿Qué más? ¿No más preguntas? ¿Por qué las tortas a veces no quedan esponjosas? Los procesos. En el proceso de elaboración importante la incorporación de aire en el primer proceso que le dimos que es cuando vamos a cremar mantequilla o margarina. Allí están incorporando aire. Uno otra entonces a veces hay margarina como le decía al principio que de pronto el cremado necesita un tiempo mayor de cremado. No 8 minutos ni 10 minutos sino 15 y hasta 20 minutos. Ese puede ser una de las razones y también en el momento en que le adicionas los secos que es al final le das demasiado batido y allí es donde te queda o golpeas tu molde hay muchísimas razones. ¿Qué más? ¿Sabes? la pueden llegar allá y allá la pueden conseguir porque es de tres castillos. ¿Que si puede repetir el tiempo de duración de la torta en el horno? Aproximadamente entre 40 50 minutos y una hora depende del tamaño de tu molde depende mucho de si realmente tu tebla también además del tamaño del molde el tipo de molde porque a veces si usamos un molde de silicona o metálico o si tu horno es a convección o es eléctrico o es a gas. ¿Qué más? Esta receta sirve para tortas altas. Sí, para las que están haciendo ahora el drip cake sí te sirve y mucho más porque tiene aceite. Generalmente las tortas que están utilizando la base de torta que están utilizando para el drip cake son tortas a base de aceite. Generalmente hay muchas formulaciones pero en una torta a base de aceite esa la puedes incluso cuando ya la tienes totalmente reposada porque ahí necesitamos cuando estamos decorando con el buttercream pues hay otras causas la puedes hacer una vez que está totalmente fría la envuelve bien 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 en vinipel y la puedes poner en el congelador obviamente pues tiene su proceso porque la idea es que cuando vamos a hacer estas tortas altas nuestra torta esté bien o sea compacta o fría entonces es preferible cuando hacemos este tipo de tortas que contienen aceite que contengan aceite te van a durar digamos para este tipo de tortas y no en la nevera sino en el congelador ¿qué más? no en la nevera que si sabes cuánto polvo volverse le he hecho a una torta de 500 gramos bueno ahí me toca de 500 gramos va a utilizar 500 gramos de harina generalmente el polvo de hornear los que estuvieron ayer depende se utiliza entre el 1 mejor dicho desde el 0% hasta el 2.5 3% de polvo de hornear ¿de qué depende? de la altura sobre el nivel del mar cuando decimos ah es que yo vi esta torta y resulta que esta torta yo vivo en Bogotá ¿Bogotá cuántos metros del mar están? no saben ¿cuántos metros sobre el nivel del mar está Bogotá? bueno la gente de Instagram nos lo dice a ver bonita tarea que les cuento la dosificación del polvo de hornear en una receta va de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar entonces los que estamos en Barranquilla estamos sobre el nivel del mar ¿cuánto? 2.600 2.600 metros sobre el nivel del mar entonces escuchen esto presten atención ya tenemos una torta cocinando y son unos 40 minutos pero hoy se voy a dejar un post de cómo nos queda esta torta les voy a responder unas preguntas más porque me siento un poquito a bocadita porque vengo de otro en vivo ahorita con curatos entonces ¿oído? 1.600 1.600 anda entonces 1.600 metros sobre el nivel del mar cuando usted ve una formulación que contiene polvo de hornear generalmente hablando de una torta de vainilla porque cuando tenemos una torta de chocolate entonces ya es otro también otro cuento de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y se lo voy a hablar de manera de porcentaje porque es que ahorita bueno se utiliza del 1.5% al 2% de polvo de hornear cuando estamos de 600 a 1500 metros sobre el nivel del mar en mi formulación yo ya sé que le bajo al polvo de hornear en ese caso voy a utilizar del 1% al 1.5% de polvo de hornear y si estoy por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar o no le he hecho polvo de hornear o le he hecho máximo hasta el 0.5% de polvo de hornear pero cuando es una torta de chocolate como la torta de chocolate contiene cacao es importante utilizar polvo de hornear y bicarbonato pero ya todo ese restante se lo dejo para el curso ¿qué otra cosita Santi? que si puedes regalar la receta del butter les parece bueno yo creo que no la tengo lo que hago es que los invito a que se unan a nuestro canal de telegram y yo por ahí se las dejo porque sé que contiene azúcar pesada mantequilla depende de la cantidad más la cantidad que entra al grupo de telegram al grupo de telegram en las historias en las historias si lo que entren a las historias de de ¿cómo es? a su parte allí está el link y en ese link en ese link ustedes se pueden decir porque no lo tengo para darle la cantidad exacta no lo tengo acá ¿qué otra pregunta Santi? tenemos un ¿cómo? la harina Robinson me sirve igual además me gustaría maratón de betún por favor si pero más adelante esta semana vamos a hacer solo tortas la próxima semana les prometí les prometí postres la semana de más arriba les prometí todo lo que tiene que ver con hojaldre con muelo y bueno ya en ese caso la de más arriba más arriba sería la de decoración si no una clase privada en ese caso si la harina Robinson sirve si la harina Robinson te sirve creo que la harina Robinson si no me equivoco es una harina de repostería hasta donde tengo entendido es una harina de repostería es una harina floja de todas maneras tengo que averiguar eso nuevamente pero creo 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 que es una harina de repostería ¿qué más o qué otra pregunta? no sé ya ya no más preguntas bueno entonces yo creo que les dejo un post de cómo nos quedó nuestra torta de chocolate les agradezco muchísimo el haberse conectado les recuerdo que mañana mañana vamos a hacer red velvet red velvet la torta de red velvet ¿hay alguna pregunta para finalizar? yo a una torta de una libra le echo 100 gramos de cocoa está bien cuéntame algo ¿tú le adicionas cuando me dices a una torta de una libra es porque le echas 500 gramos de harina? bueno asumo que se hace cuando me dicen una torta de una libra es porque utilizas 500 gramos de harina generalmente en pastelería en repostería en panadería nosotros le agregamos aproximadamente de un 12 a un 15 por ciento de cocoa cuando yo les hablo en porcentaje es porque para mí generalmente en casi todas las recetas de repostería mi 100 por ciento es la harina ¿qué quiere decir? entonces yo voy a coger 500 gramos de harina que es mi 100 por ciento y lo voy a multiplicar por el 12 por ciento si lo multiplico por el 12 por ciento me da 60 gramos entonces ¿qué pasa? no sé cómo te queda tu torta yo preferiría adicionarle 60 gramos porque recuerda porque bueno si le vas a agregar los 100 gramos me imagino que tiene mayor contenido de líquido doctor debe contener algún líquido porque la cocoa te aprieta te aprieta la torta no sé cómo estará tu amiga pero yo les invito en este caso a que hagamos el curso de balanceamiento de fórmula y quedan ustedes listos ¿alguna pregunta más? para irnos bueno muchísimas gracias mi nombre es Azucena Navarro represento también soy embajadora puratos por eso este uniforme que ven embajadora puratos pueden irse a la cuenta de puratos y allí somos 5 embajadores a nivel nacional a nivel de Colombia y bueno estamos muy felices de que puratos haya nos haya escogido a estas 5 personas de Colombia como embajadores de su marca adicionar a eso recuerden que en Sugar Cake pueden encontrar todos los ingredientes utensilios de repostería y les recuerdo que se unan a nuestro canal de Telegram en las historias está el link para que se unan por ahí yo les dejo todas las recetas PDF que se unan que se unan que se unan y los que quieren hacer nuestro taller virtual de costos balanceo de fórmula y conocimiento de los ingredientes los invito para que este sábado a las 5 de la tarde se unan por un valor de 80 mil pesos gracias a todos chao 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 les dejo un post de cómo nos quedó nuestra receta en el día de hoy